Vamos a estar en pie hermanos en este momento Vamos a invocar el nombre del Señor Aquí está su siervo esta tarde dispuesto a hablarnos de parte de Dios A todos los jóvenes de la Iglesia del Señor aquí reunidos en esta preciosa convención en Cali Oremos todos, Señor Jesús, invocamos tu nombre Señor Y te pedimos que tú nos hables de manera especial Que uses a tus siervos Señor Jesús Que la unción y el poder del Espíritu Santo nos salpique a nosotros Y nos dé Señor la convicción y la seguridad Para vivir la vida cristiana conforme a la voluntad tuya Señor Y conforme a todo lo que tú has hecho por nosotros Gracias por tu siervo en esta hora Gracias por la palabra Y gracias por tu presencia en el nombre de Jesús Amén Alabado sea el nombre de Jesús Libro de Proverbios, capítulo 1 Vamos a leer la palabra de Dios En esta tarde Salud para todos los miembros del Honorable Consistorio de Ancianos Y todas las delegaciones de los diferentes países Los misioneros y pastores aquí presentes Igualmente a la Iglesia del Señor Y a todos los convencionistas en el nombre de Jesús Voy a leer la palabra del Señor Si ustedes me acompañan Libro de Proverbios, capítulo 1 Versos 1 al 4 Es un honor Compartir con ustedes la palabra del Señor Treinta minutos De reflexión De enseñanza Dirigida a los Jóvenes de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia Dice el verso primero Proverbios de Salomón Hijo de David Rey de Israel Para adquirir sabiduría y disciplina Para discernir palabras de inteligencia Para recibir la corrección que dan la prudencia La rectitud La justicia y la equidad Para infundir sagacidad en los inexpertos Y conocimiento y discreción en los jóvenes Versos 7 El temor del Señor Es el principio del conocimiento Los necios desprecian la sabiduría Y la enseñanza Alguien grita gloria A Dios Tenga la bondad hermano De tomar sus asientos En el nombre del Señor Se informa que aquí está la niña Ángeli Ángeli Sofía Borja Higuita Para que sus familiares Por favor vengan Muy bien A Dios gracias por el departamento de familia Aunque la Iglesia siempre ha trabajado En pro De las familias que conforman La misma Pero a Dios gracias por este departamento Que si bien es nuevo Ha venido haciendo un trabajo extraordinario En pro De todos los miembros de la familia Tanto pastoral Como de la Iglesia Pentecostal Quiero compartir con ustedes Un tema que ha titulado Juventud Soltería Y principios Y quisiera empezar diciendo que La vida humana Es la mayor empresa En la que hay que invertir La vida humana Es la mayor empresa En la que hay que invertir Pues desde la perspectiva humana No hay nada más importante Que la vida Desde que fuimos creados Dios estableció un proceso Que hoy los expertos Se han dado en llamarlo El ciclo vital El ciclo vital conforma todo el desarrollo De la vida humana Desde la concepción inclusive Hasta la muerte De modo que lo que fuimos ayer Ya no lo somos hoy Inclusive ni lo seremos mañana Porque son etapas sucesivas Que se van agotando En el tiempo Nacemos Crecemos De una manera gradual Hasta que llegamos A la vejez Y finalmente Morimos Ese es como el proceso Del ciclo de la vida Pero lo importante Es como asumimos Esas etapas de la vida Mientras estamos aquí Cabe resaltar que Cuando somos niños Entre el nacimiento Y los primeros siete años De vida Lo que algunos han denominado La primera infancia Allí empieza A comunicarnos A darnos cuenta Del mundo que nos rodea Y en esa etapa Se dice que es como El periodo fundamental De la historia De la vida De una persona Porque durante ese periodo Es donde se aprenden Los primeros principios Los valores Y por supuesto Las pautas que los padres Establecen Pautas de crianza Para que nosotros Los seres humanos Podamos desarrollarnos Como seres sociales Como personas Pero también Es en esos primeros años De la vida Donde fundamentamos Las creencias Aquello A lo que nosotros Vamos a dedicar Nuestra fe De hecho La palabra de Dios En el libro de Proverbios Dice Instruye al niño En su camino Y aun cuando Fuere viejo No se apartará De él Esa palabra De instruir al niño En su camino Aunque la hemos Utilizado Para aplicarla Desde la perspectiva Del camino Del Señor Realmente no se refiere Específicamente a ello Se refiere a ese proceso De desarrollo El formarlo Como ser humano Como persona Pero como son Esos primeros años Los fundamentales Para aprender A creer Para aprender A conocer Para aprender A vivir Muchos En esa etapa De la vida Fueron formados En el camino Del Señor Y aunque crecieron Y aunque tomaron Sus caminos Nunca se olvidaron De los principios Que papá y mamá Le enseñaron Fundamentados En la palabra De Dios Y quisiera Tomar básicamente Dos tres personajes De manera rápida Cuando uno piensa En Samuel La Biblia dice Que a los dos años Fue destepado Y llevado Al templo Su madre Lo dedicó Al Señor Y lo dejó En el templo Y estando Samuel Allá Creció Y aunque Servía En el templo No conoce A Dios Pero una noche Dios se le reveló Y pudo comprender Todo aquello Que tal vez Durante esos dos primeros años De vida Aprendió Y reconocer Que Jehová Era el Dios De sus padres Y dice la Biblia Que este hombre Llegó a ser un profeta A tal grado Que nunca Ninguna de sus palabras Cayó a tierra Dice Dice La palabra De Dios Pero claro Alguien pudiera decir Bueno eso fue porque fue un profeta Pues permítame decirle Que eso también se debe A que esos primeros años De vida Se le dieron Los fundamentos Para conocer Para conocer Quien era El Dios Verdadero Tenemos el caso De José A pesar De haber sido De haber conocido Un papá Con un historial No tan halagüeño Porque cuando uno Mira la vida De Jacob Jacob Tuvo unos altibajos Extremos En su vida De hecho Toda la vida Fue negociante Ustedes saben que Por regla general Es como una Una regla Un principio Los padres Dan ejemplo A sus hijos Con lo que hacen Con su profesión Inclusive Y los hijos Van creciendo Y llega una etapa De la vida Desde esos cero Hasta los once años Tal vez doce años Donde los hijos Quieren ser como papá Si o no Uno ve a su papá Como el héroe De la película Es el mejor La sacó Del estadio Pasqual Guerrero Y uno quiere ser Como él Imaginémonos A un José Con un papá Como Jacob Su historia Radica en Trampas y negocios Engaña A su hermano Engaña A su papá Engaña Al tío Etcétera Etcétera Una situación Complicada Pero este José A pesar de haber sido Enseñado Por ese papá De esa manera También entendió Que en su papá Había ocurrido Algo extraordinario El pasaje que leímos Al inicio De este servicio Nos narra Como Jacob Se encontró Con Dios Cuando tuvo Aquel sueño Y declaró Y declaró Que eso era Casa de Dios Y puerta Del cielo En otras palabras José Entendió La fe De papá Y esa fe Lo sostuvo Cuando fue echado En la cisterna Y esa fe Lo sostuvo Cuando estuvo En la cárcel Y esa fe Lo sostuvo Cuando estuvo Como Como el segundo O tercero En el reino En Egipto Tanto Que la Biblia Dice Que antes De morir Le dijo A sus familiares Jehová Dios Les va a visitar Y ustedes Van a ir A recibir La tierra Que Dios Les prometió Pero no vayan A dejar Mis huesos En esta tierra Yo creo Que lo que Dios Les ha dicho Es real Por lo tanto Lleven Mis huesos Eso se llama Señores Fe Porque desde Los primeros Años De vida Le enseñaron Quien era El Dios De Israel Yo no se Si alguien Tiene una alabanza Para el Señor Y si hablamos De Moisés Tiempo Nos faltaría Engendrado En una época Difícil Nacido En medio De persecución La orden Es que todos Los bebés Varones Sean muertos La mamá Lo esconde Tres meses Luego No pudiendo Ocultarlo Más Pues Lo manda Por allá Ustedes Abre la canastilla Aquella La hija De Faraón Lo recoge Y en la Biblia Encontramos A una mamá Que le pagaron Para que cuidara Su propio hijo Increíble Y esa señora En esos primeros Años De socialización Le enseñó Los principios Yo le aseguro Que esta señora Todos los días Le diría Oiga jovencito No se olvide Dios nos prometió Una tierra Estamos esclavos En este país Pero un día Dios nos va a sacar De aquí El Dios De Abraham El Dios De Isaac El Dios De Jacob Nos va a visitar Un día Y le enseñó Los principios De la fe Tanto Tanto que cuando Crece Tanto que cuando crece Dice Que les ofrezca Que les ofrezca Del mundo Entero Ellos van a preferir Caminar Con el Cristo Que recibieron Un día Gloria a Dios Bueno esto es una conferencia Y si hablamos un poco más De las etapas De desarrollo A grandes rasgos Yo me emociono Cuando siente esto aquí La presencia Del Rey Hermano Yo digo que el que habla De Cristo Y no se emociona Es raro Si seguro que será De otro El que tenemos Nosotros en la Biblia Ese señor Es extraordinario Aleluya A grandes rasgos La etapa De la adolescencia Y la juventud Yo no voy a irme Por etapas Porque no tendríamos El tiempo Pero cuando llegamos A esa etapa De la adolescencia Y la juventud Es una etapa Maravillosa Una etapa De De desafíos Es una etapa De riesgos Pero se caracteriza Principalmente Porque el sistema Hormonal Está en constante Fluir En la adolescencia Uno cuando está En esa etapa Cree que Que el mundo Se le debe El adolescente Obviamente Como su cerebro Está en desarrollo El último órgano Que se desarrolla En el cuerpo humano Es el cerebro O el que termina En madurar Es el que más Se demora Alrededor de los 21 o 22 años Tal vez Entonces En esa etapa De la adolescencia No alcanza Uno a medir Las consecuencias De sus actos Es por eso Que la ley De infancia Y adolescencia En Colombia Por ejemplo Dice que Los menores De 14 Son inimputables Los que son Responsables De sus actos Son los papás Pero la ley Se contradice Porque Entonces Si el papá Le pone mano fuerte El hijo Va y lo demanda Y le mete 24 horas De prisión al papá Pero si no Le pone la mano El hijo Va y hace algo Por allá Y el papá Es el que lleva De bulto Perdóneme Que hable así Entonces Es una contradicción Pero uno En esa etapa De la vida No alcanza A medir Las consecuencias De sus actos Por eso Usted ahora Ha oído Esta frasecita No Alguno le dice Al otro Vamos patales Voy a hablar Como los muchachos Siglo 21 Era postmoderna Uno De ellos Le dice Al otro Vamos patales Para las que sean Sin mente Si lo han oído hablar Sin mente ¿Sabe qué significa Eso sin mente? No pienso Sin pensarlo Dos veces Sin cerebro Eso implica Que durante Esa etapa De la vida Nos movemos Más por la parte Emocional Por eso Es que nos enamoramos Rápido Y a los 12 años Uno quiere tener ya Su novia Yo fui a una conferencia A una iglesia Seguramente aquí Hay algunos de ellos Hace algunos años Y era sobre el noviazgo Y entonces Empecé a decir Que la etapa De la adolescencia Realmente no es Para tener novia Esa etapa Obedece A unos propósitos De la vida misma No solamente Cuestión de desarrollo Biológico Y psicológico Sino preparación Académica Entre otras Y me fui Y a los 12 años Me invitaron Y cuando me paré En la puerta Un joven Tal vez de unos 16 años Desde el fondo Del salón Me señaló Y me dijo Este es Entonces yo Volte a mirar Hacia atrás A ver quién era Y no había nadie Más atrás de mí Y se vino Caminando por la mitad Del salón Señalándome Y me dice Usted Usted Y yo Un poquito como Asustado Le dije Como así Que yo soy ¿Qué? Usted fue el que hizo Que mi novia Me terminara Imagínense Dos o tres años Después volví Tenía 13 años Y la novia No sé cuánto tendría Le dañé el parche Es que la etapa De la adolescencia Señores Es una etapa Simplemente De desarrollo Tu cuerpo Está en desarrollo Tu mente Está en desarrollo En la etapa Para comprender Algunos procesos De la vida Si mezclas Estudio Y sentimientos Eso es Como gasolina Y alcohol Ay, ay, ay Se estrella Fácilmente Uno encuentra En la Biblia Algunos adolescentes Que a pesar De lo difícil De esa etapa De la vida Se encontraron Con Cristo Imagínense Esto Por ejemplo Durante la adolescencia Por ese fluir Constante Por esos cambios Súbitos Que se van dando A veces Se generan situaciones Emocionales Y psicológicas Muy fuertes Algunos de los adolescentes Durante esta etapa De desarrollo Viven Baja autoestima Autoimagen Negativa Algunos Viven Con inseguridades Con altibajos Hoy Me creo El conquistador De los conquistadores Y mañana Puedo sentirme Como el peor De todos Los demás seres humanos Hay días que usted Se levanta Si o no Adolescente Yo sé que aquí hay muchos Y se levanta Esta mañana Triste Melancólico Aburrido Sin deseos De vivir Me quiero morir Y se le pregunta ¿Qué le pasa? No, yo no sé Va a comer No quiero Cuando es la etapa Donde más se come Si o no Creo que hay unos Que quedaron En esta etapa Adolescencia Se comen mucho todavía Tienen odio A la comida Le tiran A desaparecerla Es en esta etapa Donde las pulsiones Sexuales Señores Afloran Con mayor fuerza Los seres humanos Fuimos creados Como seres Sexuados Nacemos Sexuados Pero en esa etapa De la vida Se incrementan Las pulsiones Se sienten Fuertes Y es allí Donde muchos Entran en una especie De batalla Entre lo corporal Lo ético Y lo moral Y mucho más Para nosotros Como creyentes Pero déjeme decirle Que durante esa etapa Muchos de nosotros Nos encontramos Con el Rey De Reyes Y el Señor De Señores Los adolescentes Que hemos conocido A Cristo Durante esa etapa Hemos visto Como Él Le ha dado razón A nuestra vida Para existir Que bueno ha sido Dios Cierto Hermanos Yo siempre digo Yo creo En los adolescentes Una vez Se llega a iglesia Donde los adolescentes Los tienen marginados Y señalados Es que eso no sirve Se mantiene jugando Celular en el culto Pues hay que enseñarles Si empezamos A restringirlos Y a regañarlos Obviamente no vamos A alcanzar los resultados Hay que empezar A generar procesos De cambio Que ellos Se encuentren Con Cristo Y sólo Cuando Cristo Llegue a su corazón Van a entender La razón Del culto Un fuerte aplauso Al Señor De gloria Aleluya Mire Muchos de nosotros Que fuimos adolescentes Recibimos un legado De los que nos antecedieron Yo crecí Otros que eran jóvenes Que hoy ya están ancianos Cómo se comportaban Cómo buscaban a Dios Me enseñaron a mí Yo no sabía orar No sabía ayunar Pero los que nos antecedieron Nos enseñaron Con su ejemplo El lema de nuestra convención Es que lo sepa La generación venidera Lo que indica Que los que estamos aquí Tenemos el sagrado deber Con esas generaciones Que vienen detrás de nosotros Ellos tienen que ver A Cristo en nosotros Tienen que ver El ejemplo en nosotros Que lo sepa La generación Que viene Que si se puede ser Fiel a Jesucristo Aleluya Por eso Permítanme De tantos principios Y valores Escoger uno solo Para aplicarlo En esta tarde Los principios Señores Son el conjunto De valores Creencias Y normas Que regulan Y orientan La vida Y en el caso De nosotros Como cristianos Estos valores Se fundamentan En la palabra De Dios Estos principios Se fundamentan En la Biblia Y son Inalterables Por eso Por eso Voy a hablar Solo de uno Hablemos De la pureza En los jóvenes Uno escucha Muchas veces A nuestros jóvenes Decir Pastores Que es tan difícil Sobre todo Cuando están Bajo tentación Cuando yo viví Mi adolescencia Viví también Lo mismo Que muchos Viven Porque somos Humanos Tal vez lo vivimos De diferentes formas Pero todos Lo vivimos A no ser que usted Sea un extraterrestre Pero si usted De carne y hueso Que lo siente Lo siente Que lo vivió Lo vivió Y que lo va a vivir Lo va a vivir Pero a veces Hay quienes Parecen que viven En otro mundo Entonces señalamos Y condenamos Porque parece Que no viviéramos eso Muchas veces Nuestros jóvenes Llegan llorando Y diciendo Los pastores Tan duro No puedo Permítame decirle Yo reconozco Que vivimos En un mundo Erotizado El sexo Es el marketing Que vende Es lo que agrada Lo que seduce Y esto Obviamente Es usado Por los grandes Capitalistas Del mundo Es verdad Que estamos Saturados De un espíritu Sensual Que intenta Arrastrar Nuestra gente Por el camino Del desenfreno Y de los apetitos Sexuales Eso lo sabemos Pero A pesar De haber sido Creados Sexuados También Es verdad Que durante Ante la etapa De la adolescencia Y la juventud Se vive más fuerte Este tipo De pulsiones Pero debe Quedar claro Que cada persona Tiene que aprender A tener manejo De sus propias Inclinaciones Eso es lo que La Biblia Le llama Dominio Propio Amén Cuanto damos Gloria a Dios El libro De proverbios Jóvenes En el capítulo Siete Nos habla De un muchacho Inexperto Que se dejó Arrastrar Por la inmoralidad Sexual Olvidando Los principios Fundamentales Y el alto Valor De la pureza Y este muchacho Cuando uno Lo lee Claramente Se encontraba En el lugar Incorrecto Hablando Con la persona Incorrecta Generó Prácticas Incorrectas Y por lo tanto Los resultados Debían ser Incorrectos La Biblia Dice No os juntéis En yugo Desigual Jóvenes Uno entiende Y a veces Hay muchachos También que dicen Bueno pastor Pero es que Sobre todo Las jóvenes Es que en la iglesia No hay No hay que No hay que Es que son muchachos Como bobitos No, no Los muchachos De la iglesia No son bobos Ellos también Saben y sienten Lo que pasa es que Muchos de ellos Son respetuosos Eso es distinto Ellos saben Pero son respetuosos Porque tienen Temor de Dios En el corazón ¿Cuántos jóvenes Dicen amén? Ahora las señoritas ¿Cuántas señoritas Dicen amén? Es que en la iglesia Hay jóvenes Saben Sienten Viven Pero tienen Temor De Dios Ahora La cuestión Es que entonces A veces Algunos Para justificar Y conseguir Novia No convertido A Cristo Utilizan eso Pues como excusa ¿No? Le voy a contar Rápidamente Una historia Se dice Que en la Antigua En el Antiguo Oriente En el Lejano Oriente O no sé Donde por allá Tenía la costumbre Que si alguien Un hombre Mataba a otro Cualquiera Fuera la forma O la razón Y era descubierto Se dice entonces Que lo capturaba Y lo llevaban Hasta donde estaba El cadáver De su huerto Luego los llevaban Hasta el desierto 45, 50 grados Centígrados Ustedes imagina Tiraban el cadáver Boca abajo Y al asesino Lo colocaban Sobre el cadáver Boca arriba Y le amarraban Mano con mano Pie con pie Cabeza con cabeza Todo Luego los paraban Y se iban Y los dejaban De pie en el desierto De modo que el vivo Si iba a mover el pie derecho Tenía que mover el pie De su huerto Si iba a tratar De mover la mano El muerto no lo dejaba Porque estaba Crucificado con el muerto Y entonces Pasando los días Imagínese Cuando ese cadáver Empezaba a descomponerse Y empezaban a surgir Los gusanos Y un gusanito Por aquí Por la Por la nariz Y otro Por acá Por el oído Y otro Hacia la boca Y el vivo No podía sacudirse Los gusanos Porque estaba Porque estaba Amarrado Con el muerto El muerto No lo permitía El muerto Estaba tieso Después de unos días El muerto Terminaba Matando Al vivo Por eso La Biblia dice No os unáis No os unáis En yugo Malos deseos Malos deseos Y avaricia Que es idolatría Aquí en esta tarde En esta plataforma Hay muchos ministros antiguos En cuyos rostros Se divisan surcos Arrugas que reflejan El paso inexorable Del tiempo Y sus cabellos Son blanquecidos Por los años Son veteranos Que traen las cicatrices De batallas De batallas Peleadas Y que en muchas Tentaciones Y problemas Salieron victoriosos Por lo que todavía Hoy están de pie En el nombre Del Señor Jesús Aleluya El hecho De estar hoy Aquí ellos Es un testimonio Que la generación Que viene Debe conocer Que el Dios Que los ha guardado A ellos Es el Dios Que también Guardará A la generación Venidera Hay que aprender Que la pureza Es indispensable En el camino Que andamos Por eso Permítame decirle A ustedes Veteranos Encianos Yo llevo 33 años De haber conocido Al Señor De ser bautizado Y a muchos De ustedes Los conocí Siendo mis líderes Predicadores Gracias Gracias por el legado Que dejaron A mi generación Muchos de nosotros Yo sé que por ahí Hay muchos compañeros Que son contemporáneos Conmigo Vivimos agradecidos Con Dios Porque esta generación De ancianos Nos enseñaron Los principios Nos enseñaron La santidad Nos enseñaron Que la pureza Es importante Y hoy nosotros Jóvenes Tenemos también La responsabilidad De decirle a la generación Venidera Que con Cristo Si se puede ¡Aleluya! Y para terminar A los solteros La soltería Es una etapa Muy importante De preparación Académica Moral Espiritual Laboral Aparte de todo Este desarrollo Que hemos venido Hablando Y es tan importante Porque es el tiempo Que usted tiene Para preparar Todo lo que tiene Que ver Con su futuro Por ejemplo La búsqueda De Dios Para elegir A la persona Con la que quiere Compartir el resto De sus días Cuando se empieza Una relación De noviazgo Ese noviazgo Debe estar Fundamentado En el temor De Dios Y no En el roce Físico Cuando yo estaba Muchacho Leía El texto Huye De las pasiones Juveniles Pero por qué Pero cuando uno Se da cuenta Como Algunos Hechos Algunos Actos Algunas Actividades Despiertan Las pasiones Entonces Me di cuenta Lo que Pablo Quería decir Por eso A los jóvenes Hay que decirles Su noviazgo Muchachos Ténganlo En pureza El mucho Acercamiento Mucho Es mucho Roso Físico Evidentemente Va a despertar Pasiones Y eso Va a generar Dificultades Primero Porque no Le va a ayudar A entender Si está Dios Allí o no Ah Oiga Yo le aseguro Que el Dios Que tenemos Es un Dios Tan bueno Que te mostrará Y te permitirá Entender Cuál es la persona Que él también Ha escogido Para ti Muchos 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 de nosotros En oración Y ayuno Pedimos la dirección Y Dios Nos guió Si le contara Lo que a mí me pasó Pero esto no es un culto De historias Cierto Pero Dios Es maravillosamente Bueno Cuando los jóvenes Se dedican A buscarlo Porque tienen Temor De enfrentarse A una realidad Ser Generar un hogar No es fácil Y mucho menos Cuando se escoge La persona Equivocada El fantasma Del divorcio El divorcio Daña No solamente A la pareja Si hay hijos La familia De la señora La familia Del señor Deja heridas Deja huellas Imborrables Genera situaciones Complicadas Si has vivido Una angustia Una situación Complicada En tu hogar Que terminó En divorcio Esta persona Que ha vivido Esta situación Puede decir Esta tarde Si es así O no es así Cuando ya escoge Nuevamente El fantasma El miedo Le acompaña Constantemente Porque creen Que se va a repetir La historia Pues es mejor Buscar a Dios Antes De que vivamos La historia Estimados jóvenes La generación Que se levanta hoy No debes correr No debes correr Y apresurarse No debes Desesperarse Hay que buscar A Dios Para que tengamos Hogares Sólidos Fuertes Robustos En Dios Y que nuestra Y que nuestra Se convierta En un templo También Para morado De Dios En el Espíritu Que lo sepan Las generaciones Vanileras Aunque yo creo Que el Señor Está muy cerca Pero en la hipotética Idea de que Él se demora En venir Muchos años Más Los que se están Levantando Los niños Que están Hoy aquí Tendrán un día Que levantar Sus manos Y reconocer Que no hay Otro Como el Cristo Que ha dirigido Esta iglesia Por 80 años Y que ha pasado Por nosotros Muchos jóvenes Que Él nos ha Rescatado Y nos ha dado La posibilidad De ser diferentes En un mundo Que sucunda Moralmente El mundo Está loco Y mal Pero la iglesia Tiene una brújula Y sabe Cuál es Su destino Final Que Jesús Nos ayude A vivir La pureza Y a ser fieles Hasta la medida Del Señor Quiero invitar A todos los jóvenes Menores de 35 años Pónganse de pie Por favor Menores de 35 años Adolescentes Jóvenes Niños Menores de 35 años Pónganse de pie Esta mañana Escuchábamos Una poderosa palabra Las estadísticas Dicen que Todas las organizaciones Cerca a los 70 años Tienden a desaparecer Pero ¿Cuántos años Estamos cumpliendo En esta hora? Y si el Dios De esta iglesia No ha venido Este año En otros 10 años O 20 O 80 años ¿Dónde están Los jóvenes De esta iglesia? ¡Grita en gloria ¡Dios! ¡Dios!